ojitos de colores mar ilumina el mundo del pop con su nuevo sencillo este número musical llega combinando melodías contagiosas con historias de amor y mucha fiesta la canción perfecta para el verano mar y su música se abren paso en el mercado actual con ritmos latinos modernos llenos de vitalidad con esencia única ella nació en los eeuu pero es de orgullosas raíces latinas cubana por parte de su madre y mexicana por parte de su papá el escenario y la música es el lugar más natural no 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 lo pienso evitar, nuestros labios se conocen, contigo todo el día y toda la noche, bailando con ojito de colores, tú me sabes si me quieres besar, no lo pienso evitar, nuestros labios se conocen. Imágenes Mar Producciones, Postproducción Roberto Valentín, Buena Ochoa, soy Félix Castillo, Tres Grupero.